Yo estudio. Trabajo en un club cerca de aquí. ¿En el club deportivo? Ajá. Ay, mi mamá me llevaba uno con una pequeña. No sé si será el mismo. ¿Me llevarías? Pues, yo tengo que ir todos los días muy temprano, pero... Pero, ¿pueden pedirle a Luna que la lleve? Bueno, ya la cena está servida. Pasamos. Vete un ratito conmigo, ven. Ven acá, ven. ¿Sabes qué? Estaba pensando en la comida de anoche. Creo que todos la pasaron mal. Bueno, pero todos entendieron. Sí, especialmente tú. Y tú vas a ver que con el tiempo Alicia nos va a aceptar a todos. Y tú vas a ver. No sé. A veces pienso que lo mejor sería que yo me vaya de la casa. O sea, finalmente a quien no quiere ver es a mí. Ay, pero no digas eso, no. ¿Qué piensas hacer hoy? No sé, pues pensaba invitar a Alicia a salir por ahí. Qué sé yo, es que le dijo a Carlos que quería ir para el club. Ah, eso sería bueno. Sí. Sí. Aunque con lo del cambio de horario a lo mejor la provoca dormir hasta tarde. No, 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 al contrario, porque para ella ya es tarde. Sí, pero tal vez no pasé una buena noche y se debe sentir extraña aquí en la casa. Dime, Luna, ¿tú estás segura que te quieres quedar a solas con ella? Sí, claro. Es que me gustaría hablar un poquito con Alicia. Bueno, está bien. Yo me voy a ir a trabajar. Pero no ahorita, así es que ahorita podemos hacer otras cositas. ¿Cómo que? No sé. No sé. Piensa. Innova. Pensé que estabas dormida, por eso que no te quería molestar. Pero me alegra, me alegra que estés despierta. Mira, este es un celular. Para ti. Ya le dije a Boris que ponga en la memoria todos los teléfonos importantes que puede necesitar. El de la casa, la oficina, el de Luna y el mío. No creo necesitarlo, pero bueno. ¿Lo amiste bien? No. ¿Quieres salir? Después. Yo me voy a trabajar, ¿sí? ¿No me vas a dar dinero? Sí, sí, claro. Toma. ¿Aquí sirve mi tarjeta o me vas a sacar otra? Ah, no sé. Te lo averiguo. Llamo a la oficina, al banco y les pregunto. Porque ni siquiera sé cuántos euros es esto. Pues deben de ser más o menos como 100 euros. Pero mientras estés conmigo o con Luna no los vas a necesitar, Alicia. Mira, ah, eh... Luna me dijo que... Que tal vez quisiera salir con ella a dar una vuelta. A, no sé, a pasear a un centro comercial. Así es que, si quieres, lo dices, ¿sí? ¿Tengo que salir con ella? Mira, Alicia. Luna. Esa mujer que yo amo. Y yo me quiero casar con ella. Y Luna pensó que... Que lo mejor sería que ustedes dos se conocieran antes de que ella y yo nos casáramos. ¿Así que por su culpa estoy aquí? Hija, no seas injusta. Luna solamente ha pensado en ti. Yo lo único que te pido es que la conozcas. Si tú piensas que ella va a ocupar el lugar de mi mamá, estás completamente loco. No quiero que Alicia piense que tú eres un papá así fastidioso. Bueno, yo voy a decirle a Lucio que me deje en la oficina y que luego venga por ustedes. ¿Y a qué hora quieres que te recoja? No, no me recojan. Yo me vengo con Boris, no hay problema. Ah, bueno, mejor, porque así podemos ir al club y vamos para otro lado también. Eso, bueno. Ahora, que si quieres cambiar de idea y quieres ir a almorzar conmigo, me avisas. Ok, pero acuérdate que voy a pasar todo el día con Alicia. Bueno. Te amo. Yo también. Que tengas un buen día, ¿ok? Tú también, cuídate. Chao. Chao. Ay. Hola, buenos días. ¿Quieres desayunar algo? No, no tengo hambre. Ah, bueno, pero podemos hacer algo. Si quieres yo te enseño dónde están las cosas en la cocina para que tú cuando tengas hambre te prepares lo que quieras, ¿sí? ¿Que aquí no hay empleada? No, no, va a venir una señora a ayudarnos en todo lo de la casa, pero como dos horitas al día nada más. ¿Y entonces quién va a atender mi cama? Bueno, Alicia, si tú quieres la atendemos juntas hoy. Hasta que tú pienses que lo puedes hacer sola. ¿Te parece? Mejor tíndela tú, ¿bueno? Señor, yo lo que creo es que Alicia piensa que... Perdón. Hola, mi amor, ¿qué pasó? Llamo para avisarte que Alicia salió con Daniela, Mauricio. ¿Con Daniela? Sí. Daniela llegó para invitarla a salir y por supuesto Alicia dijo que sí se fue con ella. Mauricio, ¿es verdad que tú le dijiste a Daniela que Alicia llegaba allá? Sí. ¿Sí? Ah, Daniela vino a verme ayer o antes de ayer y se lo comenté. Ah, pero yo no sabía que Daniela seguía siendo tan amiga tuya, Mauricio. ¿Qué pasa? Luna, ¿te molesta que se lo haya comentado? Ay, bueno, Mauricio, ya estás enterado que Alicia se fue con ella. ¿Estás enojada? Sí, porque yo había hecho planes para pasar el día con Alicia y no me gusta que se hayas ido con Daniela, pues. Pues, mi amor, lo siento mucho, pero es que... Sí, ya sé que se conocían desde que Daniela era tu novia y que los dos fueron juntos a Suiza a ver a Alicia, ya lo sé. ¿Y eso te dijo Alicia? Mira, no le hagas caso, eso solamente lo he hecho para molestarte. Es cierto, yo fui una vez con Daniela, pero ya no quería ni verla, al contrario. La detestaba. Diga, así que mucho menos me des consejos, ¿sí? Alicia. A lo mejor yo... Yo soy la persona que más te entiende en este mundo. No lo creo. Yo sé exactamente lo que deseas. ¿Lo que deseas? Sí. Sé, por ejemplo, que no querías venir aquí. Querías quedarte en Europa, ¿no es cierto? Sí. Bueno, entonces si haces las cosas correctamente, puedes conseguirlo. Ni tengo que preguntar qué es lo que tú deseas, ¿no? A ver, dime. ¿Recuperará a mi papá? Obviamente. Por supuesto. No te lo voy a negar. Lo que más quiero es que tu papá y Luna se peleen. ¿Ves? ¿Ves, Cien? Hola, Dani, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Hola. ¿Cómo te fue? Bien. ¿Y Alicia? No, no está. No ha llegado. ¿Cómo? Bueno, yo pensé que Daniela te iba a llamar para avisarte, pero no. Aquí no han regresado, ni han llamado, ni nada. ¿Pero ya a qué hora se fueron? Desde que te llamé, Mauricio, tienen todo el día afuera. ¿Pero cómo es posible? ¿Y sin haber pedido permiso? Es que no puedo creerlo. Alicia tiene el celular desconectado. Qué raro que Daniela no haya llamado, ¿eh? Deberías llamarla, ¿no crees? ¿Aló? ¡Daniela! Gracias por ver el video.